¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Miguelo y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traeré un nuevo tutorial que se vendrá a continuación. Bueno, el tutorial se trata sobre el mejor recetador de archivos, aplicaciones, fotos, etc. ¡Vamos con el video! Antes de comenzar con el video, te voy a dar una sugerencia. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas de ningún tutorial que se vendrá a futuro. ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué tal amigos? Bueno, empezamos con el video. Bueno, ahora sí. Primero lo que vamos a hacer es irnos a la Play Store y vamos a buscar la palabra reciclador de archivos. Una vez ya buscado, nos va a cargar todo esto. Bueno, vamos a elegir esta. Es la más... bueno, es la mejor aplicación donde se recicla cualquier tipo de archivo, aplicación, música, canciones, fotos, videos, etc. Bueno, aquí vemos que tiene 10 millones de descarga. Tiene una puntuación de 4.1, es muy buena. Pues vamos a esperar a que se descargue y ya comenzamos con el tutorial. Bueno amigos, una vez ya instalado la aplicación, pues comenzamos y vamos a abrir la aplicación que se llama Doom Tower. Bueno, esperamos a que abra. Claro que va a demorar un poquito por la que recién instaló y todo eso. Bueno, una vez ya puesto, dice The Freedom to Make Mistakes. Bueno, este... ahora vamos a esperar. Bueno, ahí dice enséñame cómo. Bueno, aquí les darán las instrucciones. Bueno, yo voy a poner saltar intro porque yo ya sé. Yo antes de hacer este vídeo, pues hice esto. Bueno, como dice, imagínate que esta es una foto de tu gato. La voy a borrar. Y como pueden ver, dice el siguiente. Bueno, ahora puede ver. Pero ahora gracias a Doom Tower aquí la tienes. Bueno, es verdad. Es muy buena esta aplicación. Se la sugiero. Y bueno, ahora van a ver cómo borro algo. No sé, una aplicación, algo. Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a aceptar. Vamos a borrar esto. Estoy borrando cualquier aplicación. No me interesa cuál sea. Y verán cómo Doom Star las guarda. Como pueden ver, dice Instalize. Y bueno, esto es de Directive Gratis. Bueno, como pueden ver, es una aplicación muy buena y se la sugiero.